¡Hola gente del YouTube! ¿Cómo estamos? Espero que os guste el vídeo y una hardtang Gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo titánico que me dais a diario Coño, que no coge el arma ¿Dónde están los guachos? En mi casa Abajo tuya, pues Me voy a gustar rápido, tengo un franco Solo sé que craqueo Micro Es cuando hablamos Sí, me estoy escuchando Vale, tienes uno debajo Tengo un guablo, a tiro Y dos allí Y uno debajo del arco Y uno aquí en la casa Uno con Sado Y viene un Un equipo tocho, ¿eh? Por fuera ¿Ha desaparecido un equipo entero? ¿Qué coño? El de debajo mí ha desaparecido Él me ha muerto Pero como pueden desaparecer del agua Y ahora salir otra vez No entiendo esto Pues cuidado que son cuatro los que vienen por la derecha Me he cargado tres yo ¿Dónde estaban? Venían por el suroeste Por ahí venían Debajo de abajo Debajo a mí no ha puro a la derecha Ponerla debajo Mira aquí Veo, pillan balas Veo, open up Sin placa el que ha saltado de la planta alta De la fortaleza No hay fortaleza En el camión hay un tío Tengo caja de arma Coja de más caja de el tienda Ahí dan tiquera Tiene unos sur Cuidado, se ha ido pa'l muro, ¿eh? Se ha movido Vale, ten cuidado Se ha tenido que ir ¿Cómo ha basado? Aquí ha batido uno Bien Chupad esto Tiro UAV Vale Nuestro UAV está sobre la zona En la caja que ya va En la caja que ya va Me muevo aquí Son tres Sí Uno arriba Un arriba Ha habido el arriba Falta otro Son dos arriba Vamos a provocar Que se pongan nerviosos, ¿no? Me cago en mi puta madre Que estoy viendo Que está saliendo pa'lá, tío Y me lo tiran los altos Puto crack Como no es de porcilla Dicen Si pegás con un franco, cabrón Me tiro un mortero encima Otro más, tío ¿Dónde? Que está con pistola, amigo Buena Puto arcoco, tío Que fácil, franco, toma A ver si las das ahora, cabrón Ya vamos a revivir el grato El mortero, ¿sí? Que se lo vas a lanzar Pues toma Toma, crack Viviendo una línea, tío Como estarlo harto de ello Si yo con la vida tampoco de las imágenes Mirad si le ha entrado mierda El PC y Express No debería Es que había un momento Que sí que iba, Falopi Por eso te digo Que he probado mil millones de cosas Está todo limpio Todo eso no es problema ¿Qué me ha dado? La tienda portátil Oh, gracias Un minuto Voy a pillar una cajita de balas Lanza dinero Si yo vi cogiendo balas Otra vez Si se venís pa' acá, pa'l norte Mejor Pa' que nos la tire por aquí cerca Correcto Norte se amo No Ya no ha dejado allí el dinero No ha dejado aquí el dinero No, no ha dejado aquí el dinero de allí Sí, sí Chacón ¿Eh? ¿Eh? A ver, deja dinero Yo no he dejado más No lo quería Joder, no lo quería en el norte Han revivido Han revivido en el norte Dos UAV aliada Joder, nada Vamos con John Snow Yo voy a hacerle coger las armas Ha hecho daño en la tienda de atrás No sabes todo el mundo comprar con seguridad A ver, lo vamos a decir Que no paro de poner minas Que si no sé qué Que si no sé cuánto A mí no paro que si no Voy a matar y voy a coger la torre, ¿eh? Os voy a matar Voy a lootear la caja Y voy a coger la torre ¿Dónde está lo guacho? Uno ahí metido Vale Vale, pues los otros vienen ya Los otros vienen ya, ¿eh? En venganza Y yo no veo una putísima mierda en la tormenta Ah, tiene una cosa Si yo con la tormenta no veo La gente no tendría que ver el destello con la tormenta, ¿eh? ¿Coche? Eso es otro equipo Va a coger No, no lo va a coger Es mío Es mío Es mío No lo va a coger Iba a decir de la broma Pero era demasiado obvia Es la más rápida que el cerdo Es mío No toco una brocha ni para afeitarse Luego va a estar encendiendo el PC sin tenerlo conectar a la corriente Ahora está los kiwi Tenemos problemas, tenemos problemas Tenemos problemas No, este, el otro Y yo no se ve ni de llave, tú No, pero luego la gente te ve perfectamente Sí, no, no Te lo te ve, te instruye Te huele No Te supo Te supo Cierta despejada, zona asegurada A por ahí Yo Se había podido Se creyó que iba a salir vivo de ahí Se lo hacía Pobrecillo Pues Pues miraba por la puerta Estando yo por la zona Están yendo hacia la otra A la otra tienda Estando yo por la zona No se oye Vale, ¿qué estamos haciendo? ¿Persedilla al matar? Cojo la torre del pájaro del nido del cugo Yo cojo dron y cojo torre lejos Eso Ha volado, eh, la torre Están yendo para el fondo, eh Así soy capaz de hacer lo que hizo al coco el otro día Ay, he entrado ¡Vamos! Ha comprado en la tienda Se están cascando allí Sí, entonces son dos equipos ¡Nombre, no cierre! Mini califa vacío Vale, no hay pal ¡Nombre, no abra! Ahora que estoy recargando ¿Has salido, Rana, el intento? Sí, tío, no sé Toma, mocha Eso es para acá, sonme otra vez El de encima no es vuestro, ¿no? No, no Bueno, anda, yo pinchando a la rueda Uy, uy, uy El cochecito que hay a la derecha tuyo, Zerviento ¿El cochecito a mi derecha? ¿Dónde? ¡Ahí lo veo! Se estaba yendo el de la tienda para cuatro No sé si se ha visto salta izquierda o derecha Vale, me he dejado, me he dejado, me he dejado un tiro de izquierda Ahora, tío, te he dejado Lleva una Al lobby, te he dejado Se ha metido, se ha metido por ahí Va a la izquierda, la otra Joder, macho, qué rápido Va a la tienda, ¿eh? Bueno, pues mientras compra y no compra Vamos a seguir buscando Habría que hacerle Voluntario ¿Eso ha sido una persona? No, no Yo las iba Ojo, yo me quedo aquí cubriendo la situación Yo le estoy quitando el dron Por si acaso Uy, izquierda también Mira el coco como va a todo táctico Por allí se ha ido uno al coco Están debajo mío, ¿vale? Y otro por delante del... Yendo hacia tu... Sí, tú lo viste entrar ¿Han salido? ¿Dónde? ¿Han salido al coco? ¿Para dónde? UAV enemigo encima Se lo he pegado Vamos Se está agraqueando Vamos, tira, para la boquete ¿Otro muerto ahí dentro? Bien, 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 bien La una que estaba por fuera Vale, están cegados No veo a nadie desde aquí Se lo ha pasado ya el efecto de la cegación Se descegaron Buen escena Siempre confío Oh, gracias por... Tenéis aquí más que a Dolce Y un montón de placas Pues voy ya para allá Correcto, David Gente, si tenéis Amazon Prime Y queréis apoyar a este humilde canal Podéis suscribiros gratis Suscritos no hay anuncios Y me ayudáis A seguir haciendo esto a diario Che, qué huevo, es verdad Que teníamos ahí ¿A quién? El descuento Ah, qué guachada Por si alguien no lleva más ¿Habéis cogido la máscara tocha? Sí De tocha es más No lleva ni Toma Toma, tenero Eh, si me suelta Me pillo yo un UAV Que tengo hueco Toma Yo llevo un UAV Y llevo un... Y un forcero Llevo los dos Joder, la placa más cara de la historia Toma, suelto dinero Eh... Eh, 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 eh Eh... Llevo bala, eh ¿Balas? ¿Balas hay aquí de sobra? Es que es porque yo Que llevo caja de bala, pero... Ah, vale, vale Yo llevo 100 de portátil ¿Tenemos todo revivir? Sí ¿Qué compro? O me lo guardo Por si es que compre alguien Me lo guardo, venga Tampoco hay cartas por la pinta Si me da esa... ¿Eso pa qué es? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Corona detrás Corona... Al norte Vamos Uy, aquí hay otro muerto Espérate, que va el helicóptero Toco ya A ver, te da prisa, chiquito ¿Tú has visto la tormenta que hay? Yo también quería rápido Puede que sea de go, eh Si va tan rápido También os lo digo No, no, no No hayan jugadores Jugadores, pero muy rápido Te han acertado en el juego Totalmente, sicaria Triguero, guapetón, ¿cómo va? 1660, ahora visualización Pero bueno, Triguero Una botellita de color azul Era un titán Y me semilla un salito Guapetón, ¿cómo estás? Cocaína 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 A mí me echan droja en el colacao Me echan droja en el colacao Vale, ¿nos quedamos con este? Coño, qué reflejo Coño No, no, los reflejos que tenía yo Que, digo, ese no es ninguno de los otros Pero, es una cosa ¿Este no es el que nos acabamos de cargar? ¿El Barrera? Si Vamos, 2.148 Ojo, eh Que ese chichito ve las 1.600 de Triguero Y suma 500 ¿Se ve guapa o qué? ¿Te mola? No se ve una mierda ¿Cómo que no? Yo, todo donde alcanza la lista Es una putísima pedazo de mierda Se llama Warzone 2 Perdón, perdón Era una broma, pero Daseme mil, por fin Ese helicóptero está perdiendo actitud muy rápido, ¿no? Se ha matado Se ha matado para algo Era de corona ¡Mira, mira cuántos pajaritos! ¡A la de 3! ¡3! ¡Ay, ay, túmbate, túmbate! Era un tifón ¡Uno, grageado! ¡Este, grageado! ¡Ay, que no lo he podido rematar! ¡Me cago en su...! ¡Sin placa, el de la piecita! ¡Topillo shot! ¡Lo hemos puesto todo! ¡Oh, no lo cagaste! ¿Cómo somos tan malos? No, porque somos malísimos No muere porque somos unos paquetes ¡Eso! ¡Ah, no hay ni santa, eh! ¡Y aquí ha tenido los cojones de sobrevivir! ¡Hombre, ya! ¡Ya está abierto a guardar pipo ahí, eh! ¡Han revido en la tienda de la derecha! ¡Droid! ¡En el tejado sigue habiendo un nuevo abatido, eh! ¡Uno derechas, chicos! ¡Se va por los hangares! ¡Dos derechas! ¡Me estoy poniendo nervioso aquí en el taco! ¡Tres derechas! ¡Va, derecha y muchete ya, eh! ¡Son los de antes! ¡Pero le han cocido cariño a aquella zona o qué! ¡Claro! ¡A sus cosas! ¡Joder! ¡Ey! ¡Ey, que es un enemigo! ¡Ey, que es un enemigo! ¡Ey, que es un enemigo! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Muerto! ¿Dónde está el...? ¡Ya no podemos entrar en derecha! ¿Pero dónde está el...? ¡El puñetero draw! ¡Está por adelante! ¡Adi! ¡Le veo! ¡Maldito draw! ¡Uno cruzando! ¡Otro cruzando ya en agua! ¡Pum! ¡Uy! ¡Sin placa! ¡Hul, lo que hostia! ¡Hul, lo! ¡La valeriana batida! ¡Al lobby valeriana! ¡El otro ya salió! ¡Pum! ¡Joder, con Messi, Ankara! ¡Messi! ¡Ankara, Messi! ¡Messi, Ankaró! ¡Es que es Messi y Ankaró! ¡Tío, no podemos hacer nada! ¡Eh, el cajón de la izquierda! ¡Detrás del camión! ¡Pum! ¡No! ¡En el murito este hay uno! ¡Va a tener que saltar o tirar por la derecha! ¡Él sabe! ¡Él verá cómo quiere morir, ¿no? ¡Derecha! ¡Lleva una de placa! ¡Tío, es una cajita! ¡En serio! ¡Elige dónde quiere cavar tu turno! ¡Inquierda, derecha o de frente por España! ¡Va un colega! ¡Toma! ¡Toma! ¡Detrás del camión y en el murico! ¡Recargo! ¡Que esto va a ser divertido! ¡Eh, se han sincronizado, hijos de puta! ¡Qué muro, Dios! ¡Eh! ¿Dónde vas, espabilado? ¡Esto! ¡Que esto no es recíproco! ¡Aquí solo disparamos nosotros! ¡Morteramen! ¡No, un mortero tampoco! ¡Para aquí! ¡Pues, qué duroso hay algunos, macho! ¡Y yo aquí haciendo la rana! ¡Ahí! ¡Aquí lo uno en el agua! ¡Aquí lo uno en el agua! ¿Qué ha hecho del mortero? ¡Uf, ya va, tío! ¡Pues, tú lo ves! ¡No, veo un carajo! ¡Si te iba así, que disparas, po! ¡Con feno! ¡Con la ayuda de Dios! ¡Porque vamos! ¡Con lo que es con la mira! ¡Puto crack! ¡He visto que se movía algo en lo más mínimo! ¡Yo te he visto ahí pegando y digo ¡Va, habrá tiros! ¡Y cuando lo escucho borroso! ¡No, mira! ¡Para allí! ¡El pan es este por ahí! ¡Número dos! ¡Vale, te lo he visto! ¡Para qué tanto si esa se afinaba! ¡Aquagona! ¡Ah, eso es el mismo de antes! ¡Venga, suelo otra vez! ¡No se enteran! ¡Lo de tirarse en panza una cosa gente no va a plantear! ¡Es que no vale para esquivar! ¿Qué? ¡Uy! ¡Número uno si tenéis con el Atisbar algo! Atisbar... ¡Ojo, eh! ¡Ah, mire! ¡Más o menos se ve! ¡Es que depende de la racha de viento! ¡Depende de si hay calimao! ¡Aquí está la calima! ¡O fuerte! ¡No, esto está todo lo que da! ¡Puede ser que se haya tirado! ¡A ver, podría haberse caído el edificio y no lo sé, eh! ¡O sea que...! ¡Es que el edificio es más alto! ¡O lo pillamos o lo pillamos! ¡Habría que pillarlo más alto, sí, ¿no? ¿El número 3? ¡Es que el número 2 no entra! ¡Aquí, para allá! ¡Sí, el número 3! ¡Es que como que no! ¡Hay una esquina, tú! ¡No! ¡Que me matan! ¡El número 2 sí está adentro, eh! ¡Ah, no, no lo está! ¡Perdón, soy imbécil! ¡Por Dios! ¡Pero cómo ven! ¡Espera, espera, espera! ¡A ver! ¿Dónde? ¿Tira a tiro y te ha hecho eso? ¡Has batido a uno, eh! ¡Equipo el del tiro a tiro! ¿Por aquí por donde nos suben? ¿O no nos suben? Recibido. Lo digo para buscar. Pero sube por aquí, coño. ¿Por dónde? ¿Número 1? Vale. ¡Ah, y por número 2! ¡Por número 4, perdón! ¡El monte o delante! ¿Dónde delante? ¿En el techo? Sí, sí. No lo veo. No lo veo. Está hecho de delante. Pero el más pegado o el segundo. Ah, vale. Vale, vale. ¡Compro 1! Vale. No hace falta nada. Me dejé tener apoyo y yo, precisión. ¡Ostia, que este es un... ¡Compro precisión! ¡Vamos a caer y meterse dentro! ¡Los cualos! ¡Vale, sí! Es que yo... Es espectacular. De hecho, creo que hay alguien por allí. Hay uno ahí. ¡Encima de autovía! Encima de autovía varios, ¿eh? ¡La pelea aún no termina! ¡Me encanta! Oye, el autovía se queda afuera. ¡Todo lo de abajo, vuestro! ¡Bueno, bueno! Espérate, el dios, ¿no? No sé, pero... ¡Vuestro rematado en la fondo izquierda! ¡Aquí, déjame... Tiene la culpa. ¡Número 4! ¡Trat, trat, trat, trat! ¡Madre mía! ¡Pero cómo ha subido tan...! ¡Venga! ¡Se ha sido un poco javi eso! ¡Comiendo gas y no se le escucha toser! ¡Venga, chaval! ¡No, no, no! ¡Perdona, pero no! ¡Extote! ¡Perdona, pero no! ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Hola! ¡De delante! ¡Al fondo de la autovía! ¡Al coca, todo esto! ¡Al fondo de la autovía! ¡Al fondo de la autovía! ¡Al fondo de la autovía! ¡La zona segura está lejos de vuestra procedión! ¡Daos prisa! ¡Tiene que salir uno de la jopeta de tu izquierda! ¡La del tejado, el copo! ¡Y sobre! ¡Lo tienes encima con la jopeta de la izquierda! ¡Tengo uno aquí, eh! ¡Buenas! ¡Que no falta! ¡Arriba de la...! ¡Tiro ataque arriba! ¡Tiro ataque arriba! Me viene uno, me viene uno He tirado hasta aquí arriba Habla tío Pues que no, vuelto ¡Oh! ¡Han tragado! ¡Han tragado, eh! El pavo con la Kronen, ¿cómo te ha puesto, eh? Bueno, yo lo he puesto con el artillado de... ¡Ojo, ojo, Garkon! ¿Cómo estás, tío? ¡Hostia, qué ataque, eh! ¿Cómo se lo han comido con patata? ¡Qué bien tirado el ataque, tú! ¡Qué bien tirado el ataque, tú! Creí que era solo uno, pero no, eran dos, eran dos Ha muerto primero uno y luego otro ¡Ojo, eh! ¿La rata enfermera? O sea, influye un poco de... De Yuyu El médico y ve a la rata con la herida en la mano Me acabo de saltar Que hay nuevos drivers Para la tarjeta gráfica ¡Pero que os haya gustado el vídeo, mi gente! 31pe, pardo, ni tan mal Like, suscribirse para apoyar el canal, ¡corten!